CRIATURAS MITOLOGICAS QUE FUERON CAPTADAS EN VIDEO Los seres mitológicos son criaturas místicas creadas por diferentes culturas alrededor del mundo. Y aunque muchos creen que solo son seres de fantasía, hay quienes creen en su existencia, e incluso algunos han logrado captarlos en video. PEGASO Ya no es raro que pasen cosas extrañas en Rusia, y este video no es la excepción. Resulta que en 2015 se difundió un video, que por cierto tiene buena calidad, en donde un Pegaso color blanco vuela sobre un bosque. Además, los lugareños afirman que no es la primera vez que ven algo así, e incluso en el mismo video muestran las pisadas de la criatura. Lo único que no me termina de convencer es que cuando haces un acercamiento no parece tan real. Pero bueno, opiniones hay muchas, cosas. Júzgalo tú mismo. VAMPIRO En 2013, la cámara de seguridad de una tienda en el estado de Georgia, Estados Unidos, captó a un joven que no se reflejaba en el espejo. Desde la antigüedad, se cree que una característica particular de los vampiros es no reflejarse en los espejos. En dicho video se observa cómo pasa un primer hombre y se refleja en el espejo. Segundos después, un hombre de negro camina frente al mismo espejo y ante el asombro del personal de vigilancia, no se refleja nada. ¿Será que los vampiros vivirán entre nosotros? No dudes en comentar tu opinión. JIN O EXTRATERRESTRE Ciertamente, no estoy muy seguro de qué tipo de criatura se trata. En febrero de este año, la cámara de seguridad de una ciudad turca grabó a un pequeño ser en forma de humanoide caminando por la calle. Durante casi un minuto, la figura da vuelta sin rumbo, hasta que empieza a levitar. Algunos creen que se trata de un extraterrestre, otros que puede ser un JIN, un ser fantástico de la mitología semítica. PIXI Los pixis son pequeñas hadas esbeltas que viven en los bosques y son propias de la cultura celta. En marzo de 2015 se descubrió en el nido de un halcón el esqueleto de un pequeño humanoide. En las imágenes se puede notar que el cráneo, la columna vertebral y las costillas están presentes, pero las extremidades, la mandíbula inferior y la pelvis no están. Los restos del pequeño ser apenas miden entre 6 y 7 centímetros y de ser reales comprobarían la existencia de seres de otros mundos. DRAGÓN Los dragones han estado presentes tanto en la mitología europea como en la oriental y aunque probablemente las dos tradiciones surgieron de forma independiente, en su desarrollo se han influido mutuamente. En 2012, en el área conocida como Longchen, en Laos, grabaron un supuesto dragón volando por las montañas. Aunque en un principio no se ve muy bien por la distancia, la silueta de este mítico ser se aprecia mejor cuando se hace un acercamiento. Muchas personas incluso piensan que se puede tratar de una criatura prehistórica. ¿Y tú? ¿Crees en estas criaturas? Déjame tu comentario. No olvides suscribirte. Yo soy Toxo y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!